Y mientras llevas bragas, y si no me sale la frase te levantas Estamos aquí, no nos han dado ni deber, fanta Se me estaba haciendo largo como un capítulo de Oliver y Benji Estás bien, yo también, joder Y me da igual, ¿cómo está esto? Estamos aquí, justamente en el centro Estoy fluyendo, se me está yendo el par, te pongo nervioso Mira que pedidos de con orgosos Y eso es lo que hay, ahorcate en un bonsai Porque no me mola el rollo que hay por ahí abajo Con esa cara nunca te dieron trabajo Pero no, ¿te gusta? Vengo a decir que aquí tienes el favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la casa, amigo?